Tatiana Balvin tiene reacciones a propósito de lo que estamos hablando, estábamos hace apenas un momento de las reacciones que se han suscitado por la designación de la antioqueña Carolina Corcho, médica, médico psiquiatra, como designada ante el Ministerio de Salud por sus pronunciamientos, pero cómo reciben las agremiaciones médicas esta designación, Tatiana Balvin. Ocho de la mañana, diez minutos, Felipe, y es que no solamente se trata de reacciones por parte de activistas o asociaciones médicas al tema de Carolina Corcho o a la designación de Carolina Corcho, sino también aquí en la ciudad de Medellín se han generado reacciones al nombramiento de Susana Muhammad, recordamos, ambientalista, politóloga, y tiene como premisa, según lo dijo ayer en entrevista, defender la vida de quienes lideran la defensa del medio ambiente en el país, porque asegura que el país es uno de los lugares más peligrosos para este tipo de defensores de derechos humanos. Dijo que no le va a apostar ni al fracking, ni al glifosato, y tiene como reto principal la transición energética. En el municipio de Medellín, recordemos, hay grandes retos en torno a lo que tiene que ver con la calidad del aire. Hoy en el municipio de Medellín, conversamos con Daniel Suárez, él es ambientalista por la calidad del aire en el municipio de Medellín, y esta es su apreciación acerca de esta designación de la nueva ministra de Medio Ambiente. Por un lado, es una persona sensible a los temas de transición, en muchos aspectos, transición energética, y los puntos que mencionó en algunos medios de comunicación, donde Colombia le dice, o le dirá en este nuevo gobierno, no al fracking y no al glifosato. Dos aspectos cruciales para hablar de un cambio, de un nuevo pensamiento y de una nueva orientación que necesita nuestro país. Y es que, a propósito, también vamos a conversar con asociaciones de médicos, también de pacientes, sobre cómo reciben la designación de la cartera de salud, quien le recibe a Fernando Ruiz, Carolina Corcho, una mujer joven, médica agresada de la Universidad de Antioquia, especialista en psiquiatría de la misma universidad, y magíster en políticas públicas, en estudios políticos de la Universidad Nacional. Saludamos entonces, es ahora, a Luis Alberto Muñoz, bienvenido, a Luis Fernando Muñoz, bienvenido a Consejo de Redacción, y cuéntenos, ¿cómo reciben desde ustedes, desde ASMEDAS, esta designación? Desde la Asociación Médica la recibimos con Benio Plácito, Máxime, porque desde hace varios años venimos trabajando conjuntamente con la Federación Médica Colombiana y la Asociación Médica Santo de Antioquia, como a nivel nacional. Ella ha sido una crítica acerca de esa designación de recursos a las EPS, muy polémica, han sido sus declaraciones sobre que se deberían eliminar, ¿ustedes qué piensan? Estamos totalmente de acuerdo, en primer lugar, hagamos un antecedente. Hubo 72 EPS, empresas promotoras de salud, y en la actualidad hay 30 o 31, de las cuales 17 están intervenidas y en proceso de liquidación. Esto ha sido perverso este sistema, recordemos que la ley 100 de 1993, su ponente fue el doctor Álvaro Uribe Vélez, y su objetivo fundamental era eliminar, acabar la seguridad social pública, y precisamente en los dos gobiernos de Uribe se liquidó, se eliminó tanto Cajanal, que era donde se atendía al sector público, y se eliminó el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, y se creó Colpensiones, se creó la nueva EPS. Conclusión, hoy no hay EPS pública, la que hay es de tipo mixto y se maneja con un criterio de tipo privado. No hay administradora de pensiones pública como tal, o digámoslo, la que hay es Colpensiones, pero tiene una observación de que es una entidad de carácter especial financiero, y podría manejar el régimen de ahorro individual, y como está manejando el régimen de prima media con prestación definida. Por consiguiente, hoy estamos totalmente de acuerdo con que hay que cambiar la dinámica de lo que es la función de la EPS en Colombia. En Colombia se maneja una EPS desde el punto de vista del riesgo financiero, más no el riesgo en salud y en enfermedad. Luis Fernando, antes de continuar hablando con usted, nosotros aquí en Teleantioquia Noticias, también hablamos con Luis Alberto Martínez, líder de los hospitales públicos en el departamento de Antioquia, sobre cómo reciben este nombramiento del entrante gobierno nacional. Estamos muy complacidos con el nombramiento de la doctora Carolina Corcho Mejía como ministra de Salud. La doctora Carolina ha mostrado durante toda su vida que ha sido una luchadora por la garantía de los derechos humanos, en especial por el derecho a un trabajo digno y decente, por el derecho fundamental a la salud, y porque transformemos el sistema de salud en uno que realmente garantiza el derecho. Por eso desde AESA apoyamos este nombramiento y nos ponemos a disposición del nuevo ministerio para hacer los ejercicios demostrativos en el departamento de Antioquia y en el país que se traduzcan en el bienestar de la población. Ocho de la mañana, quince minutos, y continuamos en directo desde la calle para conversar acerca de esas nuevas designaciones del gobierno nacional y de nuevas ministras. Otro de los retos que indudablemente tendrá Luis Fernando, la nueva ministra, es el tema de vacunación COVID, porque evidentemente tendrá que continuar ella el legado de Luis Fernando Ruiz. Cuéntenos, ¿qué opinan de eso? No, excelente, hay que continuar con el proceso de vacunación, pero hay que hacer la siguiente claridad. Hoy es fácil de eliminar, digamos, las EPS, ¿en qué sentido? De que hoy existe la administradora de los recursos de salud, La Edres, la cual a través de la unidad de pago por capitación se le da unos recursos a las EPS. Estas EPS a su vez contratan con las clínicas particulares y con los hospitales públicos y le paga por la prestación de los servicios. Por consiguiente, la propuesta es muy concreta, es pago directo, giro directo a los prestadores de los servicios de salud, tanto a los hospitales públicos como a las clínicas particulares. Y La Edres tiene suficientes recursos para hacer esto. De ahí la necesidad de fortalecer la administradora de los recursos de salud para que posteriormente se convierta en el fondo único financiero para continuar con la prestación de los servicios de salud. Luis Fernando, gracias por madrugar y acompañarnos en este consejo de redacción. Esas son las reacciones de diferentes grupos de médicos y también de ambientalistas sobre esas nuevas designaciones del gobierno nacional entrante.